de las personas infectadas. Tenemos a Juan Víctor Castillo en este espacio con quien estaremos abordando este tema y sobre todo detallando el caso de la persona que lamentablemente se logra fugar de este hospital ubicado en el Parque de la Industria. Juan Víctor, buenas noches. ¿Qué tal, Nancy Alejandra? Muy buenas noches. Cinco días permanece un huevo de teco fuera del control sanitario de las autoridades y que pone en riesgo a los guatemaltecos. El jueves de la semana pasada, esta persona de 34 años, deportado, fue trasladado por parte de autoridades de salud al Hospital Parque de la Industria, en la zona 9 de Capitalina, por razones al momento que se desconoce, cuando se entera que es positivo COVID-19, decide escaparse. No se sabe cómo lo hizo al momento. Según las autoridades de la Policía Nacional Civil, se generó una búsqueda porque lo importante era ubicarlo para establecer inmediatamente su retorno al hospital. Pero transcurren cinco días y no hay rastro de esta persona. Le consultamos al médico epimediólogo, doctor Ricardo Mena Aplicano, quien tiene 34 años de carrera en la medicina. Es veterano de muchas pandemias, dengue, zika, sida, H1N1. Bueno, él nos va a abordar, nos va a dar a conocer un panorama de riesgo, mientras esta persona permanece sin el control sanitario debido en Guatemala. Doctor, vamos a abordar con el médico Ricardo Mena Aplicano para que nos comente. Bienvenido a TN23, doctor, si nos puede abordar en cuanto a este tema. Buenas noches. Buenas noches, Juan Víctor. Buenas noches, TN23. Gracias por invitarme a compartir mi opinión acerca del cognacional que fue dado positivo para COVID-19 y que escapó del hospital del Parque de la Industria. ¿Cuál es el riesgo que tenemos con este caso? Bueno, básicamente es un paciente que tiene un buen nivel de inteligencia en el sentido de que pudo haber tramado un plan para poder escapar de ahí. Supimos las peripecias que él pasó para lograrlo. Más sin embargo, vemos que prácticamente está atentando contra la salud de la población, porque no creemos que esté guardando las medidas de bioseguridad como lavado de manos, uso de alcohol, gel, probablemente la mascarilla. Sí, porque le sirve como una medida de tapar su rostro y evitar ser identificado. Pero si está pensando, como yo considero, él ha identificado que no se va a esconder estando aislado, sino que básicamente mezclándose entre la gente con su mascarilla puesta, esto le va a permitir pasar más desapercibido ante las autoridades. Entonces, es un riesgo bastante alto. ¿Cuál es el riesgo en sí? Bueno, primero que está positivo, que tiene la potencialidad de estar diseminando la enfermedad con todas aquellas personas que estén a menos de un metro de distancia de él, que estén expuestas a las secreciones o a las superficies que él haya tocado y que tengan contaminación del virus, o si tiene síntomas respiratorios, su tos. Todo eso expone a mucho riesgo a las personas que estén a menos de un metro de distancia del paciente. Lo importante que tenemos que hacer es básicamente mantener siempre las recomendaciones que ya sabemos, estar en casa lo más que podamos, usar la mascarilla todo el tiempo que salgamos, hacer el lavado de manos con agua y jabón durante 20 segundos, o en uso de alcohol gel para estar protegidos, no solo de este caso, que es de alto riesgo, sino que de cualquier otro caso. Hoy en día, el problema de COVID se está diseminando tanto, sobre todo los pacientes que, de alguna manera, ni ellos saben que están infectados, que son los asintomáticos, pueden ser un verdadero problema y de muy difícil control. Entonces, ¿qué tenemos con este caso? Según mis cálculos, y basado en la tasa de reproducción de la enfermedad, con un periodo de incubación de cinco días en promedio, podemos decir que una persona que está positiva para coronavirus puede contaminar o infectar a otras dos más, o a cuatro inclusive. Pero vamos a trabajar con el número de dos. Luego, los dos que salen contaminados de este primer caso, van a contaminar a otros dos. Eso supone que ya son cuatro. Luego, los cuatro a otros dos, eso supone que son ocho. Luego, los ocho, dieciséis, treinta y dos, hasta que llegamos prácticamente a diez pasos de contaminación, estaríamos teniendo que este caso, que anda profumo, muy probablemente, mientras más días pasen, puede llegar a esos diez pasos de contaminación, que están distanciados por cinco días en promedio de incubación, llegar a contaminar a mil treinta y dos personas. Y estas, a su vez, reproducir el patrón exponencial. Y obviamente, esto va a ser un problema muy serio para la población. Así es que, si usted, estimado televidente, conoce, sabe, o puede dar alguna referencia que ayude a encontrarlo, por favor, colabore con la comunidad, para que realmente tengamos la posibilidad de que el problema de salud pueda estar bajo control prontamente. Lo dijo tan claro el médico Ricardo Mena, la persona que está prófuga con COVID-19 puede llegar a infectar a mil treinta y dos personas. Y mientras más pasa el tiempo y no se ubica esta persona, es un riesgo bastante fuerte para Guatemala. Es una situación sumamente delicada, Juan Víctor, que han dicho las autoridades al respecto. Sabemos que la Policía Nacional Civil ha emprendido una búsqueda para localizar a este hombre. Sin embargo, se ha vuelto sumamente complicado por la forma en la que él logra huir de este hospital. Que tenemos conocimiento, él se roba incluso una motocicleta a la borda y es así como logra huir. La Policía Nacional Civil es la encargada en este momento de tratar de ubicar a esta persona, pero todo a base de la colaboración de los guatemaltecos. No entrar en pánico, tampoco creernos superhéroes para llegar a ubicar a esta persona. No. Si usted la ve, a través de características físicas, denunciarlo inmediatamente a la Policía Nacional Civil 110 para que con el Ministerio de Salud que tiene en el equipo especial pueda acercarse a esta persona y puedan retornarla al parque de la industria. La denuncia es importante, no entusiasmada. ¿Está con respecto a esta persona o definitivamente estamos lejos de conocer su paradero? El día de ayer, Nancy, se generó una información por la localización de una persona en mediaciones de la zona 13 capitalina, pero al final, el Ministerio de Salud confirmó que no se trataba del huehueteco, se había escapado del control sanitario, era una persona indigente. Todo ello a raíz del trabajo que también están haciendo las autoridades de la Policía Nacional Civil a recibir la denuncia de la población guatemalteca. Pero, ¿qué motivó a esta persona a escapar del parque de la industria? Esto al momento no lo sabemos. Se crea como un dato preliminar que cuando él recibe su resultado y se percata que es COVID-19, logra escapar. Las autoridades del Ejecutivo confirmaron horas después que una segunda persona también había escapado de este control sanitario, pero fue ubicado y retornado nuevamente al parque de la industria. Juan Víctor, ¿se ha realizado algún monitoreo en las cámaras del sector? ¿Se ha logrado monitorear si esta persona, qué rumbo toma? Porque hay cámaras en este lugar. Afuera tenemos conocimiento que hay cómo poder ubicarlo, cómo poder identificar cuál es el rumbo, cuál es la ruta, hacia dónde pudo haber agarrado este hombre. Información inicial, Alejandra, que él pudo dirigir al sector de la zona 21 capitalina, tomando en cuenta que muchas personas denunciaron que tenía algunos familiares en este sector, pero ya un equipo especial de inteligencia civil de las autoridades está trabajando para lo más pronto posible tratar de ubicar la ruta de esta persona que escapó, te reitero, del control sanitario. Bien, para cerrar este tema, Juan Víctor, ¿esta persona tenía o no antecedentes penales? Esto al momento la policía no lo ha confirmado, Nancy, lo que sí actualmente tiene una orden de captura y por ello, reitero, es indispensable el apoyo de los guatemaltecos para llamar al 110 si usted ve a la persona de 34 años que se escapó del parque de la industria, son cinco días que permanece sin el control sanitario y es un riesgo muy fuerte, reitero ya el doctor Ricardo Mena que es epimediólogo dio a conocer que 1032 personas pueden llegarse a infectar si esta persona continúa fuera del hospital Parque de la Industria y también si está viendo hacerle un llamado de atención para que recapacite y pueda inmediatamente abocarse a las autoridades o autoridades de salud para retornar al parque de la industria porque la salud de esta persona también está en riesgo. Una situación lamentable y preocupante, Juan Víctor, esperemos pronto se logre dar con el paradero de este hombre. Debemos hacer una breve pausa en este momento. Así es, regresamos. Huawei Mate 30 Pro de este hombre. ¡Suscríbete al canal!